Fijas y familias, aquí lo tenemos, lo programado, lo prometido es deuda. Primera Polar Run Internacional, lo nunca ha visto, hoy va a ocurrir, no solo en Cartagena, no solo en España, sino en ámbito internacional. Vamos a ponernos de acuerdo para correr todos al unísono y luego focalizar todas estas experiencias en una página general de Polar Finlandia para dar a conocer lo que ha sido una maravillosa experiencia. A la vez añadida, a lo que en el día de hoy vamos a hacer una ruta con una finalización que lo vamos a guardar como sorpresa porque yo os digo que va a ser más que súper refrescante. Behind, de poquito a poco nos ponemos en marcha. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Bueno, familia, lo dicho, hoy la ruta escarpada, alguna zona que otra técnica, pero sin miedo. ¿Qué es de lo que se trata? Polar Run Internacional, en este caso su primera edición. Y fijarse, fijarse aquí la peña. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahí está. Vamos, muy bien, familia. Ya lo puedes de nuevo. ¡Chuchu! ¡Los polos buenos! ¡Ahí va, va a funcionar! Ruta fácil, en este caso agradecida. Vamos a subir al mirador, salimos de aquí desde los canales, campamento base 2. Y vamos a coronar lo que es el vértice del mirador del Roldán. Nos vamos a dejar caer por una zona técnica buenísima, preciosa, que va a derivar, llegar a una cala emblemática de aquí de la zona de Cartagena, que es Calafatares. Ahora lo diré. Ahí está. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Vaya, vaya, jugando! ¡Vamos! ¡Vamos, a la ovejo! ¡Vamos, a la ovejo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos para arriba! ¡Ahí está, mire! La peña, como veis, como buen equipo que somos empieza lo que es el auténtico chiqui, está Raúl. Reagrupando hacia arriba y hacia abajo para que en ningún momento el grupo se encuentre solo. Aquí de lo que se trata, como siempre os digo, como un auténtico equipo que somos, que tanto el primero como el último disfrute de esta ruta. conclusión, y de buen rollo, la primera Polar Run internacional y disfrutándola junto a un grupo perfecto, tremendo y buenísimo. Y delante mía, a todo un artífice que gracias a él ha sido posible, esta gran hazaña. Nuestro compañero Marcos, Polar España, y como siempre, disfrutando de toda una maravilla de nuestras montañas de Cartagena, unificado con un grupo de más de 25 personas. En tiempo y lugar, mejor ansiolítico, no han inventado. ¡Ja, ja, ja! Vamos ahí. Muy bien, pero chicos, ahí está. Vamos fusionando, mira que me gusta esa palabra. Vamos ahí, vamos para arriba, Juan. Ahí está reagrupando. ¿Vamos? ¿Vamos? Ya lo digo, ¿no? Mejor no es fina, ¿eh? Con el... Unificando materia, ¿eh? De Bigastro de nuevo. Mira quién se ha clavado aquí, junto con Raúl Lorca. ¡Qué abonante! Nuestro compañero David Gómez. ¡A tope! ¡Qué quita bien este calor, ¿eh? ¡Tío, quita bien este calor! ¡Qué quita bien pega! ¡A la bajada de los valientes! ¡Hay unos huevos ahí! Esta es una emblemática esta, la de la llegada a lo que es justo el mirador del Roldán, donde el grupo rehaciéndose y esperando al resto. Fijarse las vistas que tenemos aquí. Ahora te comento una cosa. Esto es zona necesaria para fijarse. Fijar y Marco, ven aquí. Fijar y de mirador. Mirador del Roldán. Cumbre principal, en este caso, antes de subir a lo que es el castillo del Roldán, que en este caso no lo vamos a hacer. Pero sí. Pero que sí, deciros que vamos a continuar, en vez de cogiendo esa vertiente hacia arriba que sería el castillo, vamos a bajar por ahí la senda del oso, todo, y la de las palomas y vamos a morir en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Vamos a morir de gusto una vez aterricemos en lo que es calafataria. Vamos a continuar que nos enfriamos. Ya ha salido. Ponte ahí, ponte ahí. Escucha, que os podemos ver que esto es un vídeo, ¿eh? Esto no hay cambio. Ahora, ahora me pongo. Ahí está. Vamos. Ahí está. Ahí está. Para abajo, familia, cuando llegue ahí abajo ya sabéis lo que tenéis que hacer. Raulico, sin parar, hermano, hasta abajo, tío, para que le saques provecho al entreno. Cuando llegue abajo, para arriba, tienes mil metros de distancia, no de desnivel. Una vez te pongas a bajar, no ahora, ¿eh? ¡No bebas agua! Vamos, Miguel. Vamos, Miguel, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. Grupaco del bueno, ¿eh? Grupaco del bueno. Vamos, vamos. Vamos, ahí está. Mira a Marco, mira a Marco ahí. Qué bueno. Vamos, hermanico, tío. Chuchu. ¿Eh? ¿Quién? Vamos. Vamos a ver. Vamos para abajo. No be. Tira para arriba. Vamos, vámonos, vámonos, vámonos. Tira para arriba o abajo. Vámonos. y echando agua por el terreno. Que nos va mal y que está aquí la garganta, cemento puro, armado. no be. No le regalas al puto de huele, abajo. Jajaja, ¿cómo atacan? ¿Pan? Apuntado. ¿Está escuchándolo? La oveja, como atacan. ¿Cómo atacan? ¿Cómo atacan, ey? Muchas guapas, cabrica loca mía. Más mami. No me mereces Frodo llevar esa camiseta de gorrión, no me mereces, era un engañado. Si te voy a correr y que pases con la camiseta te pego fuego a poner en vuestras. Ostia Andrés, como te tiran al cuello hermano. Engañado, si escuchas por ahí no van a. Una auténtica locura, familia, ¿lo veis? Mira. Mira, qué bonito, ¿vale? ¿Lo veis? Allí al fondo os sitúo. Al fondo, familia, cabotiñoso, emblemático. Ha saltado el chiquillo diciendo, ¡Achu! Que va tío, que se ha perdido la forma ya hermano. Está bien digno mucho. Vamos, vamos dirección hacia esa bajada más que técnica. Que si no la conocéis, os la recomiendo. La que une lo que es el tramo de la senda del oso con la de calafatares. Pero sí deciros que, aquí, zapatilla técnica pura y dura. Perico. Mirad, mirad por donde bajan. Mirad por donde bajan. Ahí está, ¿lo veis? ¿Lo veis? Esto, ¿sabéis lo que pasa? Que por muy complicado que se vea, a todos estos les gusta. ¿Sabéis por qué? Porque siempre estamos conectados por la misma energía, que es disfrutar al máximo. Primera Polar Run internacional. Y como veis, disfrutando al máximo. Behind. Nos dejamos caer. Chuchu. Espérate. Vamos. Vamos, que nos van a ver hasta en Finlandia. Chuchu. 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 Esto le gusta a Raulico. Esto le gusta a Raul y a David. Subi y Bajar. Subi y Bajar. Chuchu. Ya le he puesto de apodo a Raulillo, ¿sabéis que apodo le he puesto? El Muelle, hermano. Es un muelle, tío. Claro, es un raúl que va a entrar en el muelle y rebota. Ahí está, fijarse los bichos por donde van. Qué bueno, tío, qué alegría. Buen grupo, buena energía, buena gente, buen rollo. Y seguimos, familia. Lo que he dicho es zapatillas técnicas, no se ocurra ponerse aquí los zapatos de los domingos. Y los cafetines blancos. Les gustan ellos los mocosines. Los mocosines, les gustan ellos. Y el periódico, el periódico, el marca bajo el brazo. Son deportistas. Chanda, mocosines, calcetín blanco a la maquillazo. Y marca bajo el brazo. ¡Cómo me gusta! Patalón corto rojo y camisa bala larga azul. A juego con los mocosines. Ahí está. Luego parece morir el icon bañado. Y rompe el esquema. Y rompe el esquema. Bueno, primer parcial hecho. Seguimos hacia abajo. Esto tiene una distancia desde donde hemos partido con esa inclinación de bajada técnica hasta lo que es la cala de 1000 metros. Aquí estamos con mi diamante. ¿Qué os voy a decir? Otro de los grandes. Ahora un bañico. Ahora un bañico de los buenos. Esa es la sorpresa. ¿Ves? Ya ha roto la sorpresa aquí el chiquillo. Pero no pasa nada. Es el diamante. No lo he cortado. Es el diamante. Esto... Escuchad, voy a decir un secreto. Ahora que no me escucha el diamante. Este que veis detrás mía. Hubo un tiempo que no corría. No corría nada. Hasta que dije un día... ¿Os puedo acompañar, Cartagena Caravaca? Digo... ¿Cómo? Sí, sí. Es que me gustaría hacerlo. ¡Venga, Pedro! ¡Vamos! Pasa, pasa. 160 kilómetros que se comió el bicho. Míralo. En 27 horas. Un reto por David. Que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Y un beso a ese príncipe. Y a su madre, y a su padre, y a toda su familia. Siempre lo llevamos en nuestro corazón. Hoy lo tiene altita. No corría. Se comió 27 horas. Hizo el rodaje. Y ahora... A ver quién lo para. Cartagena Águila, eh. En fin. Cartagena Yecla. No tiene miedo. Seguimos. Hizo aquella parte. Calafatares. Mirad por dónde va la bicha. ¿Qué os parece? La rotica me gusta mucho. Muy técnica, eh. Tiene zona... Bueno, nosotros, de hecho, vamos a volver por el mismo sitio. Pero tiene una cobertura que si quisieras añadirla, es subir por la cresta del pupa. Que ya el nombre, no preguntes por qué lo dice. Y es por qué hace pupa. Y sería coger la senda del vigilante y unirla de nuevo con la senda del oso. Pero hoy... Vamos a asegurar. Y vamos a volver por el mismo tramo. Quedan 500 metros para llegar a lo que es la cala. Que lo que me va a gustar, como luego el camino de regreso es el mismo que hemos hecho, que te haya constatado. Pero me va a gustar porque vamos a poder grabar todavía de día esa llegada a esa preciosa y más que emblemática cala, la cual nos ha salvado de más de una ruta. Y vosotros diréis, ¿por qué? Pues muy sencillo. Ruta donde el calor se ha hecho, digamos, patente. Y donde, en ese tramo, igual que en Calaguilar, en Calestrella, hemos podido bañar y seguir en su curso. Y paliar lo que son calores de verano. Y aquí os digo que cuando pega el Loren Loren Macumacu, os digo que es tela. Aquí la banda sonora del Loren Loren Macumacu también es de las buenas. Como decía el otro día mi hermanico Suso sintonizando lo que radio la vida. Ahí está. Seguimos con el grupo de titanes. ¿La veis ahí abajo? A esa cala vamos. ¿La veis? Ahí está. Esta es una de las partes que yo, en muchos entrenamientos, es la que hago. De la Cartagena Trail. Lo que es la última parte. Lo que deriva a un par de horitas de entrenamiento exigente. Rompe piernas total. Baja, sube, sube, baja. Llegando ahí casi aislada, aislado rosa. Y dejando mano derecha lo que es un centro de buceo de la Armada. Más que titánico. ¡Ovejo! ¡Ovejo! No veas lo que te están nombrando. ¡Ovejo! ¿Estás escuchando el mito de guerra? ¡Ovejo! 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 ¡Mira, familia! ¿Lo veis? Guapísimo. Ahí vamos. Justo ahí. Ahí abajo, ¿vale? Mira, desde aquí se ve bien. Luego os lo enseño. Esa es la otra variante que os he dicho. Esa es la cresta del pupa. Todo, 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 todo. Lo que pasa es que eso hoy lo vamos a guardar para el próximo verano. Hoy no se puede hacer. Otro día, creo que está grabado ya, sí. Está grabado. Otro día os prometo que la grabaremos. Hoy mientras tanto vamos a dar uso a toda esta magia con estas máquinas Polarran Caberuners. Auténtico. ¿Eh? Y dando estopa de la buena. Ahí está. Por ahora. Esto cuando Marco nos lo puso en conocimiento. Que de hecho, bueno, se retrasó un poco lo que fue la publicación de la... Aquí vienen los bichos. Míralo, míralo. Reagrupando. Bajad para abajo ya. Vamos para arriba. ¡Mira el mollo! ¡Mira el mollo! ¡Mira Raulillo! ¡Esto es lo más grande también! ¡Anda, que vaya fichaje! ¡Mira el bicho! Ahí está. Como os comentaba. Aquí, cuando nos puso en conocimiento Marco... Nosotros sabéis que todos los miércoles. Esta salida está programada siempre todos los miércoles. Dentro de lo que es nuestro establecimiento, ¿eh? Y filosofía caberuniana. ¿Viste? Todos los marques. Lo que pasa todos los miércoles. Lo que pasa es que Marco nos dijo. Oye, mira. Tenemos planteado el tema este de la primera Polarran Internacional, ¿eh? Al unísono desde todos los países. ¿Eh? En España. Desde Madrid. Euskadi. En este caso, muchos puntos los cuales nos han puesto un conocimiento que estaban, al igual que nosotros, dispuestos a unificar materia desde Madrid. Yo no me lo pensé. Nico y yo fuimos tajantes, igual que los compañeros de Murcia. Cabe Murcia, Conchi y Tomás. Fueron tajantes y señores, para adelante. Nos unimos al grupo y hacemos que esta salida sea especial. Y ahí lo tenéis, ¿eh? Sin pensarlo, Marco, me acuerdo que la planificación de la publicación tardó un poco en llevarse a cabo y me decía, Ramón, que no hay gente, que no hay gente para... Marco, no te preocupes. Esto es como la llamada del ahorro. Nada más que pegas tres toques y aquí aparecen como los donetes, escondidos debajo de tierra, salen. Y aquí, lo habéis visto, al unísono en un día, se completó lo que fue las inscripciones íntegras, que fueron 25. Y llegamos poquito a poco a ese lugar donde, como os digo, se hace patente... ¿Eh? Antonio, hermano, Tete. Llegamos... Toma, acuérdame esto un momento. Llegamos a ese lugar donde, patente, os voy a enseñar una cosa. Que sé que os va a gustar y mucho. ¿Eh? Os va a gustar y mucho. Dice que no hay nada que se agradezca más que llegar a una zona de playa... ¿Vamos al agua, canija? ¿Agua? Vamos al agua. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Esto me gusta mucho! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Ahí los tenéis. Señores, fijarse cómo finalizamos una de las partes principales de la Polar Run, en este caso la primera internacional. Bañándonos. ¡Ey, ey, ey, ey! Y disfrutando a tope. Escuchadme, solo unos valientes. Son los que, en este caso, no han vivido en bañarse. Que es todo el grupo. Fijarse. Ahí está. ¡Marco! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fijáis! No hay piedra aquí, ¿no? ¡Vamos! Ahí está. El grupo a mi espalda. Tremendo. Le he dicho al Antoñico, cógeme la mochila, que no quiero mojar el móvil. De lo que se trata de no perder dinero. Es de disfrutar, pero de no perder dinero. Ahí está. ¿Alguien más o qué? ¡Vamos, canija! Ahí está la canija ahí. ¡Cuidado con las piedras! ¡Hola! ¡Qué bueno! Vamos para afuera. ¡Y ya está! Bueno, ya la habéis visto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Impresionante como veis! ¡Mira Miguel, mira Miguel! ¡Mira Miguel! ¡Vamos, Miguel! Ahí está. ¡Qué bueno! ¿Ya la habéis visto? Fijadse. Lo que me has hecho de bajada... Lo que hemos hecho de bajada... Lo vamos a hacer de subida. Por eso, lo que me interesaba era llegar a este punto todavía de día, como estáis viendo. Así que, disfrutéis como nosotros. De esta maravillosa salida que hoy, en este caso, en este mes de julio, se han hecho ya más que patentes. Durante todo el verano, todas las planificaciones en ruta que llevemos a cabo terminarán siempre en baño. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque disfrutamos y porque nos lo pasamos en grande. Desde aquí, cortamos lo que es la edición más que especial de esta primera Polarran, que espero que todos los compañeros, a igualdad de condiciones, hayan podido terminar igual que nosotros. Y continuamos con la marcha. Familia, os comento, al final se ha decidido no volver por la misma zona. Si no, en este caso, coger lo que es la vertiente de la cresta del Pupa, subir... Miren, mira el bicho mío, Carlos. Vamos, vamos, vamos. Subir hasta unir a la senda del Vigilante. Y desde ahí, vamos a llegar a la pista del Roldán y vamos a bajar por la valla, para cortar en materia. Y hacer que el camino de regreso sea un punto más corto. El Caspona pica, ¿eh? Mira, esta parte te gusta a ti, hermano. Esta parte te gusta a ti. Vamos. Fusionando, fusionando. Vamos, vamos, vamos. Vaya, pañico, bueno, no. Fusionando, eh, qué bueno. Vamos, perico, vamos, hermano, vamos, mi hermano. Vamos, mi hermano, vamos, mi hermano. Vamos, maestro, vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, mi hermano, eh. ¿Eh? Pañico, bueno, no, pegamos. Sí, señor. Bien, tío. Sí, puro y duro litoral, ¿eh? Aquí es una trampa ni cartón. Aquí es... ¡Sulón! Vamos, tí dan. Venga, aquí arriba están los guapos y los jóvenes. Vamos, tí dan. 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 La jefa, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Ahí está. Bueno, mirad, oscureciendo que está, fijarse qué mirador, ¿eh? Maravilloso es lo que hay, disfrutando a tope, siendo feliz y dando por finalizado un día de estos que a veces se consideran duros, pero que gracias a esta salida, y en este caso agrupación de compañeros, países y momentos, somos felices. Primera Polar Run y ya os digo de antemano que no será la última. Internacionalmente hablando. Justo hemos pillado la área del norte de lo que es la montaña del Mirador, que la tenéis aquí, es todo esto. No se verá bien donde está mi dedo, son las antenas del castillo del Mirador. Poco a poco, seguimos en vertiente, viendo a estos titanes. Mira, mira. Mira los bichos. Mira los bichos. ¿Cómo van? Mira los bichos. Mira los bichos.